Los alrededor de 600 mil viajeros que transitan diariamente por la estación La Raza del Metro podrán admirar la muestra Memoria Fotográfica de México. Seleccionamos solamente 27, no nada más que aludieran a momentos históricos significativos en la historia nacional, sino momentos que nos permitieran la identificación como mexicanos. Es decir, tenemos imágenes de personajes anónimos y tenemos personajes de héroes patrios, pero en ambas podemos sentir esa identificación, podemos sentirnos representados. Organizada en el marco de los 40 años de la Fototeca Nacional de Lina, la muestra revela los cambios que ha experimentado la sociedad mexicana. La fotografía es un documento histórico y como tal debe ser tratado. Todo ese tipo de detalles, de muescas, de marcas que nos van dejando como huellas en la piel en los humanos, también las tiene la fotografía. Entonces sí es importante tratar de leer ese documento tal cual se encuentre. Retrato, arqueología, revolución, vida cotidiana, arquitectura, paisaje y variación son los ejes temáticos de la muestra. Se exhiben imágenes icónicas como Retrato de Chinaco de 1860, Mujeres en Estudio Fotográfico de 1868 y La Deidad del Agua en Coatlinchan, antes de su traslado a la Ciudad de México, captada en 1960. Creada en 1976, la Fototeca Nacional cuenta actualmente con un acervo fotográfico de poco más de 900 mil piezas de más de 2.500 autores. La más antigua que tenemos fechada en Fototeca Nacional es de 1847, es un daguerrotipo de la batalla de Cerro Gordo contra Estados Unidos, pero aquí tenemos en la exposición, digamos que la más antigua es de 1848 y hay otra de 1860 aproximadamente. Son personajes mexicanos y la otra es de un monumento. La muestra permanecerá abierta en la Sala 1 de Exposiciones del Museo Túnel de la Ciencia, en la estación La Raza del Metro, hasta el 1 de octubre. Para México al Día, Rufino Enríquez González.